Gracias, efemérides de un 18 de diciembre. En 1935, Boca Juniors conquistaba su tercer título de AFA, venciendo a Tigre 3 a 0. Gole de Francisco Pancho Baralo, el machetero paraguayo Delfín Benítez Cáceres y Roberto Cherro. El equipo azul y oro formó con Juan Elías Jutrich, una dupla inolvidable. El brasileño Domingo Daguías con el chaqueño Víctor Baluzzi. Enrique Bernieri, Ernesto Lazzati y el español Pedro Rico Suárez. Y adelante, Aníbal Tenorio, Francisco Pancho Baralo, Delfín Benítez Cáceres, Roberto Cherro y Antonio Alberino. El director técnico Mario Fortunato. En 1983, una fecha histórica negativa para la Academia Racing Club. Perdió 4-3 como local ante su homónimo de Córdoba. Y descendió por primera y única vez. Para colmo, Independiente fue el campeón de ese torneo. Los goles de los cordobeses. Héctor Maldonado, Atiro Yola, el pato Roberto Gasparini y la araña Luisa Muchástegui. Por Racing, Diego Casteló, José Luis Tessare y el chaqueño Pedro Magallanes. Formación de los equipos. Racing de Córdoba. Juan Ramos, Héctor Maldonado, Osvaldo Colochini, Noriega, Quiñones, Ceronero, Eduardo Maldonado, el pato Roberto Gasparini, la araña Luisa Muchástegui. Cabral y Atilio Oyola. El director técnico, Victorio Nicolás Coco. Realizó dos cambios. Enrique Vivanco y Sin Garielo. La academia formó con Miguel Ángel Huir, Francisco Gasolini, José Luis Tessare, Diego Casteló, Enrique Veloso, Carlos Caldeiro, Ricardo Urán, Víctor Marquetti, Félix Lorenzo Orte, Mario Rizzi y el chaqueño Pedro Remigio Magallanes. El director técnico, Juan José Pizzuti. Realizó dos cambios. De Andrade y Horacio Matusiki. En 1939, Independiente, Los Diablos Rojos de Avellaneda, conquistaba sus segundos títulos de Primera División de AFA, venciendo a Platense 2 a 0, goles de Vicente Capote de la Mata y Antonio Sastre. El campeón formó con el Tarzán Fernando Bello, Fermín Ezea y Sabino Coleta, Luis Franzolini, Raúl Eguizamón Celestino Martínez. Y adelante, Juan José Maril, Vicente Capote de la Mata, el paraguayo Arsenio Pastor Ericko, Antonio Sastre y Juan José Zorrilla. El director técnico, Guillermo Ronzoni. Año 2010. Inter de Italia se coronó campeón mundial de clubes, superando en la final a Masembe de Congo. Tres a cero. El partido se jugó en Qatar. Los goles, Biabiani, Pandep y Samuel Eto'o. Formación de los equipos. El campeón, Julio César, Maicon, Lucio, tres brasileños. El colombiano Iván Córdoba, Cristian Quibú, después vienen tres argentinos, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Thiago Mota, Pandep y Samuel Eto'. El director técnico, Rafa Benítez. Realizó tres cambios. Mariga, Diabati y Estankovic. Masembe, Kidiaba, Kanda, Donga, Ekanga, Migallo, Singuluma, Kazongo, Kabango, Kazosula, Kalujituka y Kulukuta. El director técnico, Diaye. Realizó dos cambios. Kimwaki y Benza Bedi. Y por último, un día como hoy, del año 1996, River Plate lograba un título más para su historia. Por el torneo Apertura de AFA, superaba 3 a 0 a Bélez Sárfiel. Dos goles de el chileno José Marcelo Sala y el diablo Roberto Monserrat. Los millonarios formó con Germán Burgos, Gustavo Lombardi, el paraguayo Celso Ayala, Eduardo Berizio, Juan Pablo Sorín, el diablo Roberto Monserrat, Leo Estrada, Enzo Francescoli, el burrito Oriel Ortega, Julio Ricardo Cruz y Sergio Berti. El director técnico, el riojano Ramón Ángel Díaz, realizó tres cambios. José Marcelo Sala, Santiago Solari y Marcelo Escudero. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.